¿Qué es Verónica Castro? Si les salga a mí, tú dirás, mi comadre, dos americanos y uno latino. Entonces no me están comparando, ¿eh? Ya no me voy a dejar que me compare. No, 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 no. Ella es conductora. Yo soy actriz cantante. Y Susana Losamantes dice que le vale todo lo que digan de su hija. Hace bien. Hablen mal o hablen bien, pero que hablen, ¿no? Lo malo es que no hablara nadie de nosotras, que no nos pelaran, qué horrible. No, qué bueno. Se había hecho un arreglito que porque no era ella, que la imagen no aparecía. Pues mira, por mí que digan misa, recordaré algunas palabras célebres de Paulina. Me vale. Bárbara de Regil dice que no es que se le subió la fama, pero que si una maquillista la manchas y se lo dice directo. Escúchala. No te voy a decir que no, pero tampoco te voy a decir que sí. A mí no se me sube, porque hasta me da pena esa palabra, ¿no? Así como en actores. Digo, no estoy en Hollywood, ni soy Annie Hathaway como para que se me suba. Yo soy directa. Oye, me pinchaste. Oye, me, ¿sabes? Oye, me manchaste maquillaje. Oye, entonces, si la gente se lo de repente estamos acostumbrados a... ¿Me pasaste la cremita? Ah, en su taquito. Yo no soy así. Yo soy más directa. Entonces, a mí me gusta mucho hablar con la verdad. Esta bailarina de 77 años sigue bailando en puntas, aunque le dijeron que su carrera se iba a acabar a los 20 años. Los sueños, nadie te los puede quitar. Tú hazlos mientras tú quieras. I started dancing 70 years ago. That's right, seven decades, as everybody says. Everybody thinks that ballet is a very short career. And I really thought that I was going to be finished in my 20s. And so now it seems amazing that I am still dancing at 77. Apparently, people think I'm unusual. I hope I give a message to the children. Life is too short not to do what you want to do. Whether it's painting or ballet or yoga, whatever they really love to do, it's never too late. So start doing what you love doing now. Life is too short not to do what you love doing now. Life is too short not to do what you love doing now. Life is too short not to do what you love doing now. Life is too short not to do what you love doing now. Life is too short not to do what you love doing now. Life is too short not to do what you love doing now. Life is too short not to do what you love doing now.